Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al lobo para que saque a la chiva El lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva Y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al fuego para que queme al palo El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al agua para que apague el fuego El agua no quiere apagar el fuego, el fuego no quiere quemar al palo El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar a la chiva y la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al agua para que se tome el agua La vaca no quiere tomarse el agua, el agua no quiere apagar el fuego El fuego no quiere quemar al palo, el palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al hombre para que se lleve a la vaca El hombre si quiere llevarse a la vaca, la vaca si quiere tomarse el agua El agua si quiere apagar el fuego, el fuego si quiere quemar el palo El palo si quiere pegarle al lobo, el lobo si quiere sacar a la chiva La chiva si quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar